¡Ya! ¿Qué coño haces en mi casa? Me ha sido mal entendido. ¿Qué me ha entendido? ¿Qué coño haces en mi casa? A mí te me tranquilo. ¿Cómo te me tranquilo? ¿Cómo te me tranquilo si estás metida en mi casa? Tranquila, ¿eh? Tranquila, tu puta madre. ¡Eh! ¡Todos al suelo! ¿Todos al suelo? Sí, al suelo. Anda, anda, no me faltes. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡A mí me reviento la cabeza! ¡Ay, la pistola! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No me asusta la pistola! ¡Al suelo te digo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tu puta madre! ¡Y tú! ¡Y tú por zorra! ¡Voy a entrar!